Hasta que me aburría. Dice un automóvil y lleva una velocidad de 36 km hora. Esa es la velocidad inicial. ¿Cuánto es 36 km hora? 10 metros por segundo, ¿no? Si su masa es de 1500 kilos, ¿qué fuerza tiene que ejercer el ófeno para que se detenga en 100 metros? Entonces esto es cinemática otra vez. Si se detiene, ¿cuál es la velocidad final? Cero. Entonces, sustituyo aquí velocidad final. Cero igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero no me dan ni la aceleración del tiempo, pero me dan el espacio. El espacio final igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Cómo la pone esto? Me da igual. Tiempo al cuadrado es la cuartida de dos. Entonces hacemos el truco de siempre. De aquí sale que A por T es menos 10, ¿te acuerdas? De aquí sale que A por T es menos 10, ¿te acuerdas? ¿Qué es el truco de ese? No puedo despejar ninguna letra. No puedo despejar ninguna letra. Yo soy más listo. Y digo que A por T es menos 10, ¿te acuerdas? Y digo que la aceleración es menos 10 partido 20. Pasa potencia tiene que multiplicar y así hasta el infinito. Ahora la aceleración la... Y una B que tiene la aceleración puede calcular la fuerza. Porque lo que te piden es la fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, da negativo, pero da igual. El negativo quiere decir que es contrario el movimiento. ¿Vale? 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 ¿Vale?